La tira otra vez Chima, tira el arquero en una parada sensacional, Guillermo Ochoa se tira largo y con el brazo cambiado sacando la pelota por encima del travesaño de su marco para quitarle a Tigres un auténtico gol que iba a ser el Chima Ruiz. La tira otra vez Chima Ruiz La reacción de Guillermo Ochoa es abajo con mucho mérito, salvó al América. Sensacional para ti Justo Juan Pablo el 3-3, César. Sí, Justo. Otro servicio más, Diego, buen remate, extraordinaria desviada de Ochoa, este es el fuerte de Diego, ese está, él le saca casi toda la cabeza a los dos de América, pero ahí está Ochoa en otra gran, gran ataque. Romagnoli, 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 Romagnoli a la zurda, desvía Ochoa, Providencial, extraordinario, espectacular, impresionante otra vez Ochoa abajo, quitando. Cuabón, devolución, el tiro, hasta ahí el Chelito, el mano a mano de César Delgado, ahí nos explica cómo tenía que pegarle y Romano va por la segunda cajetilla, cruz azul, tenía el empate y el Chelito, la estrella, el más técnico, frente a frente, la dejó ahí en la pierna izquierda. Aparecido contra Ochoa, aparecido, Ochoa, notable, sobresaliente el guardameta de la América, batalla, detiene, se lanza. Servicio del Chelito. Cabezazo, Chiquín, Ochoa, Ochoa, enorme, en una reacción estupenda, llena de reflejos, le robó el gol. Fíjese la marca, viene mi dueña, Ochoa ahí atrás, Ochoa lo atajó, lo atajó Ochoa, lo ataja el portero de la América, seguimos uno por cero. Yo diría, si se meten, lo repito, me ha partido, allá va el colombiano, en carrera, dispara, lo parocha. Aquí está Chivas, gran servicio, el gofo, el tiro, Ochoa, aparición de Diego Martínez, que sacó la bazooka, y Memo aguanta, salvando a la América. Ochoa, probablemente, la del pase a la final. Para marcar el penalti, y el árbitro, Biona, tiene Loco Abreu. Se puede estrenar como goleador, fue goleador en Tecos, en Dorados, en Cruz Azul. Loco la regaló. Justicia. Que emana. No había falta, y falla, el Loco Abreu. Vamos a ver. Centro de Pérez. Balón peinado. ¿Para dónde, Ochoa? Por fin, Olivera. En la jugada. Es una tarjeta correcta. Vamos a la intimidad del área. Ahí está. ¿Para dónde, Ochoa? La torre, se la quitó Vicente, de la torre. ¡Para dónde! ¡Para dónde, Ochoa! Iba a convertir un golazo de la torre. Un gozo con 11 mexicanos. Fue el 27 de octubre de 1996. Fue un América Necaxa, donde... Ya le marcan el bozo, si quiere dar la vuelta, le pega. Balón rebotado, este en el área. ¡Siguen los rebotes! ¡Salvalón! ¡Salvalón de Ochoa! Con la marca de dos hombres, sale bien librado, fusila prácticamente. El bozo para Bravo, esta puede ser... ¡Ochoa! ¡Enorme Guillermo! No contaban con su astucia y espíritu. El equipo de América, aquí estamos viendo la repetición, cómo llega Omar Bravo. Le gana la espalda y Ochoa sensacional. ¡Gracias!